Hola corazones, hoy les traigo un video donde les voy a enseñar a hacer un tónico reafirmante de la piel. El ingrediente estrella es el romero y te voy a enseñar a hacerlo de tres formas diferentes. Una de las causas de que nos veamos mayores es la flacidez de la piel que con los años va perdiendo su turgencia y tonacidad. Eso es algo normal, es parte del proceso natural de nuestro organismo con el paso del tiempo. De hecho, comenzamos a envejecer a partir de los 22 o 25 años. También es cierto que nuestros hábitos o estilo de vida afecta de manera directa y que acelera dicho proceso. Como por ejemplo, la sobreexposición al sol, la mala alimentación, no tomar suficiente agua, los trasnochos, etc. La buena noticia es que sí hay cosas que podemos hacer para ralentizar ese proceso y mantener así una buena piel y una buena apariencia a pesar de los años. ¿Cómo? Aparte de un estilo de vida saludable, podemos utilizar ingredientes naturales para cuidar de nuestra piel y de nuestra salud. Y entre estos ingredientes se encuentra el romero. El romero es una planta aromática que se utiliza por sus múltiples beneficios para la salud. Pero en este video te voy a enseñar cómo utilizar el romero para tonificar tu piel. En realidad, yo lo estoy usando y puedo dar fe de que es cierto. Ni la mejor crema más costosa del mundo tonifica y embellece la piel como el romero. Solo tienes que utilizar unas ramitas de esta planta y hacer una infusión y aplicarla sobre la piel con un algodón todos los días. También puedes colocarlo en un atomizador y rociar tus cutis con este tónico. También lo puedes preparar de forma de aceite colocando unas ramas de romero y cubrirlas con aceite de oliva y dejar macerar unos 15 días para luego utilizarlo en forma de masaje. Otra forma es macerarlo con un alcohol como este que te muestro en el video. Deshoja alrededor de 3 ramas de romero y colócalos en un frasco y cubrelas con el alcohol. Déjalos macerar unas 2 semanas y podrás usarlo. También se recomienda tomar té de romero para multiplicar sus beneficios antioxidantes y tonificantes del tracto digestivo. En realidad, si te cuento todos los beneficios de esta hermosa planta, usaría horas de este video. Pero por ahora te dejo esta información para que prepares este maravilloso tónico antiflacidez. Lo puedes usar en cualquier parte del cuerpo. Recuerda que el éxito de este o cualquier tratamiento depende de tu constancia. Advertencia. No deben tomar esta infusión personas hipertensas y las embarazadas. Si te quedó alguna duda, puedes dejarme la pregunta en la cajita de comentarios que con gusto te responderé. Gracias por verme y recuerda suscribirte ya que estaré subiendo siempre videos relacionados con estos temas.